Bueno, pues mirad, aquí sigue ya el pollito, lo acabo de anillar, ¿vale? Mirad cómo está ya, el único pollo de jirguero mayor que me ha sacado en esta apuesta y vamos a ponerse la otra, así el padre Bueno, por el momento se está portando ahí de la pareja Ahí están los pollitos Está la madre Y nada, y la jirguera, como os dije, me había nacido un pollito, ¿vale? Hoy le tocaba anillarlo también, pero esta mañana cuando he subido pues yo cuando subo, normalmente la jirguera se sale del nido y come un poquito y se vuelve a meter Pero mira por dónde, a mí me había extrañado hoy que no hiciera eso Le estaba poniendo de comer y esperé un ratillo a ver si se metía y no se metía Y claro, viendo que no se metía, digo, o se le ha muerto el pollo o al final lo ha borrido el frío Y nada, lo que hice fue, mirad el nido Tenía el pollo vivo, pero el pollo estaba congelado Estaba frío, 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 frío ¿Vale? O sea que la hembra lo que ha hecho ha sido borrasear el nido y borrasear el pollo Y lo que he hecho, que como tengo aquí la pareja número 19 Esta parejita Que está criando los pollitos Pues se la he echado a ellos Para que al menos El pollo siga para adelante ¿Vale? La verdad que he tenido suerte de que me no he podido encontrar todavía el pollo contigo Y nada, esto no quiere decir que las pájaras sean malas para criar Porque, hombre, ha incubado bien los huevos Y ha estado dándole a comer el pollo hasta 6-6 días prácticamente Pues cogí a 6-6 Y lo que voy a hacer es, pues Si vuelve otra vez a poner Le haré lo mismo Le quitaré sus huevos Y seguiré probando A ver si hace alguna apuesta buena con... De cría de canario Así que nada Primera prueba fallida Seguimos Bueno, pues mirad Aquí sigue el pollito Mira como he estado ya de grande Le he tenido que poner un nido un poco más chico Porque he visto que la hembra Como se queda llueca en el nido Pues le está aplastando un poco al pollo Y me lo está medio deformando Entonces le he tenido que poner este nido Un poco más cerrado, más chiquito Para que no me lo deforme ¿Vale? Y nada Vamos a ponérselo Y ahora ya os digo lo que pasó también Ya me he tirado la comida La comidita se la he tirado Ahí sigue el pollito Y aquí tenéis a la jerguera Que como he comentado Pues A los seis días El pollito Pues aburreció la pájara Y resulta que la aburreció Porque hoy Aunque tiene ya su huevo falso Hoy le cogió un huevo Hoy le cogió un huevo O sea que ha tardado Esto fue el viernes Esto fue A ver que me acuerdo un momento Esto fue Cuando fue El sábado Esto fue el sábado El domingo El lunes El martes Miércoles Jueves Hoy viernes O sea que hoy hace seis días Que le quité el pollito ¿Vale? Y como veis Ha puesto otra vez ¿Vale? Y ese pollito Cuando lo tiene esta pareja Que tuve la suerte De que Me di cuenta antes Y lo tiene esta pareja Que me está criando Dos canarios amarillos Y como veis Ahí tiene el cifre Que es el pollo que le metí Que es ese oscurito Que está ahí ¿Vale? Este que está ahí Que por Tuve la suerte De poderlo pillar vivo ¿Vale? Hombre También es verdad Que tengo Tengo la suerte De poder De poder Subir a mi aviario Varias gracias al día Entonces puedo controlar Mejor a los pájaros ¿Vale? Otra persona A la mejor Si tiene El trabajo Que tiene que irse A trabajar por la mañana Y hasta por la tarde No se Cuando pueda Pañar los pájaros Pues claro Ese problema Si me hubiera pasado a mi Pues ese pollo Seguramente También me lo hubiera Encontrado muerto Porque Esa mañana que subí Como Como dije Estaba el pollo Muy frío ¿Vale? Estaba frío Y sin comer O sea que la hembra La había correcido Y nada Lo que voy a hacer Pues lo que he dicho Antes también Esta puesta Pues ya se la voy a Unjudicar también A otra pareja Que tengo de cifre Que hago incidio También poniendo A ver si tiene piso Y los huevos De esa cifre Se los voy a volver a traer A esta pareja de jilgueros Para ver Si consigo que me fríen Así que nada Seguimos Bueno Pues mira como va jilguerillo Me llevo unos días Que ha saltado el nido Y mirad Esta es la hembra también Ahí Si quiere empezar Yo otra vez a poner Le pongo un nido Y está puntito de poner Y mirad Lo que me acabo de dar cuenta Fijaros en las patas En los reos Mirad Como lo han nacido Los reos Deformado Y no solo uno Han nacido los dos ¿Vale? Que mala suerte Tenía Pero bueno Eso venden Una anilla Correctora Pero claro Yo no me voy a parar ahora A pedir la anilla Así que lo que voy a hacer Se lo voy a corregir A menos Que se vaya a quedar perfecto Pero al menos Va a poder Apoyar bien Lo que son los reos En los palos ¿Vale? Lo que voy a hacer Es con una palita Como esta ¿Vale? Se lo voy a hacer Vamos Lo voy a partir Como estáis viendo A ver La anilla de partidos Se lo voy a pasar Por las patas Y le voy a meter Le voy a hacer Orientar los reos Hacia atrás ¿Vale? Y se lo voy a dejar Una o dos semanitas Depende como veas Se lo voy a dejar Un par de semanas Para así A ver si le puedo Corregir al máximo Lo que ha hecho De formación De los reos ¿Vale? Y Y Vamos a ver Como se queda Así que Ahora os enseño Como se lo he puesto Para que lo veáis Y ya pues Cuando llegue Esta semana Dos semanas Se lo quitaré Y ya miraremos Vamos a ver Como se le ha quedado ¿Vale? Así que nada Vamos a ver Ya como le he dado Las patas Ya lo he cayulado Como veis Mirad ¿Vale? Ahora lo voy a dejar así Por lo menos eso Entre una semana Y dos semanitas Y dos semanitas Y ya pues Cuando se lo quite Vamos a ver Como se le queda Corregido Los reos Al menos Para que se pueda Posar bien En el palillo ¿Vale? Pues esto Y ya lo que he dicho Que venden En una anilla Correctora Que son más simples No es tanto Como esto Pero bueno Esto es un Un apaño Que le voy a dar Para no perder El tiempo ¿Vale? Así que lo voy a soltar Y lo voy a dejar ahí Lo que he dicho Por lo menos Eso Entre siete Y quince días Ya miren Y ya luego Lo vemos A ver como se ha quedado Seguimos Esto también lo que es Las bandejas ¿Vale? He quitado las rejillas Porque es verdad que Con las rejillas Pues No se puede posar muy bien Ahí está el pajarito Como lo veis Y con las rejillas Que no se puede posar bien Entonces He preferido Ponerle la bandeja Solo ¿Vale? Para que al menos Apoye bien la pata Mira Que se pueda quedar de pie ¿Vale? Así que ahí está el pajarito Y ya irán moviendo Vamos a ver Como evolucionan Tengo la pareja de jirguero Que ha vuelto otra vez A poner ¿Vale? Me ha puesto una puesta De tres huevos Que se lo he echado A una pareja de jirguero Y otra vez La tengo hoy hecha Con los huevos de los jirguero Así que Vamos a ver esta vez Si no entra el celo Y es capaz de criar los pollitos Así que Seguimos Bueno pues ahí sigue Como estáis viendo el jirguillo Ya han pasado Ya han pasado tres días Desde que se nos pusimos Ya le va quedando menos Para que se lo quite Y veis como se le han quedado a ver Mientras tanto Hoy están machinándole a comer Al pollo Aunque ahora está empezando a picotear también Pero todavía sigue machinándole a comer Vamos a mirar Ahí sigue el jirguidito Me han pasado cinco días Desde que se lo quite Bueno pues aquí sigue la jirguera Hoy le toca Supuestamente Le cumple el único huevo que tenía con piso ¿Vale? Como estáis viendo estáis ya Y voy a mirar a ver si le ha nacido el pollo ¿Vale? Vamos a ver como va ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Al pollito o no? ¿El huevo? ¿Y los huevos dónde están? ¿Qué ha hecho con los huevos? Bueno Ahora resulta que Yo esperando aquí Para que vayan a nacer Y solo tiene aquí Un huevo falto que le dejé Le dejé dos huevos Que tenía uno pisado Y el otro sin pisar ¿Qué ha hecho con ellos? ¿Eh? ¿A dónde las has metido? ¿A dónde están los huevos coño? ¿Ya te las has comido? Bueno, por aquí Mira Bueno, pues nada A ver Segundo intento Falleo Yo esperaba que Que hoy Hubiera nacido Uno de los canarios que le eché Que tenía dos Más el huevo Más el huevo este falso Que le dejé Porque tuviera atrás Cocinación Y al final Se va a quedar Sin cría ¿Vale? ¿Vale? ¿Ya te las has comido? ¿Vale? ¿Ya está? A ver Vamos a hacer De todas maneras Seguiré insistiendo ¿Vale? Como todavía tengo tiempo De que me ponga Otra puesta más Lo que voy a hacer Si no Me voy a cambiar El macho Ya aprovecho Como tengo Jijerillas de ese macho Y tengo aquí Esta pareja de humo Que la tengo aquí Ahí está Esta pareja de humo Que todavía No me ha hecho nada Vamos Me puso una puesta Hace ya Mato un mes y pico Una pájara Que me lo puso fuera Y ya no me ha hecho nada Y entonces Lo que voy a hacer Si no Voy a aprovechar El macho ¿Vale? Se lo voy a cambiar Se lo voy a echar El macho Este Ese que está ahí Se lo voy a echar La hirguirita A la otra A ver si le puedo sacar Aunque sea Algún portadao más Y alguna hembra de humo ¿Vale? Y a esta hirguirita Pues lo voy a hacer A la vía de la suela Le seguiré echando Concentrado de selo Y eso A ver si se puede enselar Mientras que el macho ese Consigo a ver si Le da por pisarme También a la A la hirguerita Y le puedo sacar Algo también De este hirguero Así que eso es lo que voy a hacer Bueno Seguimos Bueno pues nada Ya nacieron ayer Tres pollitos de hirguero ¿Vale? Pero Como siempre Hay algún problemilla De los tres Hubo uno que nació Y nació Con la tripa afuera O sea que Esa expectativa Pues Esa iba a tardar Poco tiempo En morirse Ahora Minuto Eso nació por la mañana Por la tarde subí Y lo tiré ya Porque estaba muerto Y bueno Le preparé Ya su nirito Le puse un huevo falso A los dos Y mirad Lo que me he encontrado De los dos Que nacieron Uno en unito El otro Por lo que sea Ahí está Ya lo que habéis hecho ¿Eh? Porque me habéis tirado El pollito Así que nada Seguimos criando De uno en uno Espero Que este lo saquen Para adelante también ¿Vale? Así que nada Seguimos Bueno Pues mirad Que tranquilito Está ahí El girito Creo que Que se le han podido Ya corregir ¿Vale? Así que lo que voy a hacer Se lo voy a quitar Y Ahora os voy a enseñar A ver como se le ha quedado ¿Vale? Así que Ahora continúo Vamos a quitarle las callolitas Y vamos a ver Que lo ha hecho Mirad Aquí ya lo tenéis Que ya lo he quitado Las callolas Mirad como ya están Los dedos Mirando hacia atrás ¿Vale? Así que vamos a echarlos Y a ver como se posa Venga Vamos a echarlo Cuidadito Ya está Tranquilito Venga A ver Ahora tendrá que fortalecer los dedos Pero tendrá fuerza Venga Súbete A ver si te lo subo en un parillo Que te veamos Con el paso de los días Pues ya se fortalecerá un poquito ¿Vale? Bueno Vamos a dejar tranquilos Y luego sigo operando Bueno pues mirad Ya hace tres días que nació el pollito Mirad El buche que le han llenado a sus padres Y lo veo con la piel muy clarita No sé yo si este va a salir mutado Ya lo iremos viendo más adelante Cuando saquen los camioncitos ¿Vale? Por el momento ahí sigue Aquí Bueno Aquí sigue Ya ha pasado un día desde que Le quité las callolas Y mirad como Apoya los gajos ¿Vale? Mirad como apoya ya los dedos En el palo Ahí Mira que bien lo hace ¿Vale? Para que veáis Mira que truquito tan bueno Ya por lo menos Lo tiene correído No lo tiene a lo mejor Perfecto Pero al menos ya se posa bien En los palillos ¿Vale? Así que nada La pata de la niña tiene un poco dolorida Porque le hizo un poquito de presión Pero para los demás Como estáis viendo Lo veo Lo tiene bien orientado Y ya por lo menos Lo tiene correído Mira Mira Aquí sigue El grito Mira como sigue Ya con sus cañoncitos Y va tirando Para delante Bueno Pues ya puedo decir Que se le acabó A esta hembra El cría este año Mira como la acaban de encontrar Ha soltado ya La pluma de la cola Ahora cuéntame Sube de pardula Que te veas Mira Como está la pájara Ya ha empezado a mudar Así que Este año Se acabó ya El cría Con esta pareja ¿Vale? Así que separaré el macho Y dejaré ya la hembra sola Y ya está Le dejaré su vitamina Que lo le parte Para que haga una buena muta Así que Nada Bueno Y aquí tengo La pareja de humo Que por el momento Esta pareja La voy a dejar Junta ¿Vale? A ver si consigo Que críe Aunque este año No sé que pasa Porque El macho Es verdad Que lo veo Muy tranquilón No lo veo tan activo Como el Como el otro Y vamos Yo estaba mirando La barriguita La tiene perfecta Pero No sé No lo veo que tenga mucho celo ¿Vale? Y el otro Pues claro No se lo puede untar Esta hembra El otro macho Ese sí Canta y eso Porque son hermanos Entonces Ahí no puedo untarlo De todas maneras Aquí se van a quedar Hasta que yo vea Que vea Que le pasa Esta hembra Lo mismo que la otra Que empieza a soltar Mucha pluma Pues nada El año que viene Se probará Bueno Aquí sigue Ya ha pasado Un día Desde que Le quité Las callolas Y mirad Cómo Apoya Los dedos ¿Vale? Mirad Cómo apoya Ya se posa bien En los palillos ¿Vale? Así que nada Tiene lo que es La pata de la niña Tiene un poco dolorida Porque Le hizo un poquito De presión Pero por lo demás Como estáis viendo Los dedos Lo tiene bien orientado Y ya por lo menos Lo tiene corriido Y mirad Aquí sigue el otro pollito Y lo que voy a hacer Es poner el nidito Ese chico Porque como estáis viendo Se le está deformando También otra vez La patita Porque esta hembra También se echa a lo alto Y antes de que Me lo deforme más Voy a poner el nido Más recogidito Y ya está Y por el momento Aquí sigue el pajarito Cada día más grande ¿Vale? Y eso es lo que voy a hacer Vamos a poner el nido Más chico A ver lo que pasa Bueno Y aquí sigue El jilguerito Cada día Fortaleciendo más su dedo Y nada Ya prácticamente Lo podría destetar ¿Vale? Pero voy a dejar Unos días más Y ya está Cuando lo vea Que está un poquito mejor De su pata Que como sigue La tiene todavía Un poco dolorida Cuando lo vea Se quitean de aquí Como no le molesta Y de aquí a unos días Pues Lo Lo destetaré Y lo pasaré Con los hermanos ¿Vale? Ya por lo menos La otra pata Mira Ya va cogiendo fuerza Los dedos Y Y en la pata derecha Esa por lo menos Está bien Así que nada Y seguimos El pollito Como estáis viendo ¿Vale? Ya le he puesto El nido más chiquitito Para que así No me lo deforme La pajarita ¿Vale? Ya está más recogidito Como estáis viendo Y así pues De esta manera Pues Aseguido De que no me deforme El pollo Así que Seguimos Mira como está el pajarito Ya han pasado unos días Desde que Quité Su Esta yolita Y va cogiendo Cada día Más fuerza Las patas ¿Vale? Como veis El pájaro Ya está independizado Ya está comiendo solo Está comiendo Ahora semillas germinarias Que le está poniendo Y Otra Cosa que decir Que si no encontráis La anilla Correctora Si no lo queréis Hacer con la pajita También hay otro truco Que con la anilla De aluminio Está abierta ¿Vale? También la podéis hacer La cogeis Le abrís la anilla Y le pilláis La uña Con la pata ¿Vale? Se lo orientáis Hacia atrás Le pilláis la uña Con la pata Y también Dejo sirve ¿Vale? Lo suyo Yo este Lo he dejado 12 días ¿Vale? Para así Asegurarme De que De que Se lo iban a quedar bien Por eso Por eso Contra más Día Lo dejéis Pues mucho mejor Más Probabilidad De que se le cure Y que se lo corrija ¿Vale? Y nada Y nada Como os dije Los voy a dejar Unos días Que coaxi Va poniendo fuerza En la pata Y los pasaré Con los hermanos ¿Vale? Ahora os enseñaré Los hermanos Como están Y Ya está Ahí como veis Ya por lo menos No tienen orientado A ser atragoteado ¿Vale? Y nada Ya se lo hemos corrigido Me encanta Si se me ya germina Y nada Aquí sigue Los tres Que he sacado Primero Como estáis viendo Ahora están Todavía muy Feillo Están ahora Ya aprovechando Y aquí sigue ¿Vale? Así que Este año Pues mira He podido criar Solo con una pareja Yo de todas maneras La pareja Que os he enseñado De humo La voy a dejar Juntas Por si a cada Se le dan por criar Pero vamos Me extraña Ya la La madre De estos pájaros Pues como también Os he dicho Ya ha empezado a mudar Ya la tengo sola Y ya Hasta el año que viene ¿Vale? Así que nada Si no cambia la cosa Pues Y no se mueve El pollito Que tengo Pues este año He sacado Cinco giguritas El año pasado Saqué tres Y este año He sacado cinco O sea Este año Por lo menos He sacado más Que el año pasado ¿Vale? Y nada Ya Este es el vídeo De hoy ¿Vale? Y ya pues Si hago un vídeo Pues ya lo haré Cuando ya esté un todo Descetado Y ya prácticamente He mudado Para que lo veáis ¿Vale? Así que nada Si os ha gustado El vídeo Dadle un like ¿Vale? Y suscribíos al canal Por si queréis Saber Cuando Hago otra vez El vídeo De cómo están los hirgueros ¿Vale? Pues nada Un saludo Y nos vemos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!